Porque hoy se nota que no me querés Y yo me dedico a la tólica con las almas a mi vez Una cerveza voy a tomar Una cerveza que no tome la niación No olvidaré de mí Y es que ya tan va Y es que ya tan va a morir Cuando te lo tanto la voy a pedir Cuando te lo tanto la voy a pedir Cuando te lo tanto la voy a pedir Y ahora voy a quedar de mí Sin esperanza Sin esperanza Y esto ni se me moriré Cuando te lo tanto la voy a pedir De donde se llama el amor, es donde ya no hay más tiempo Y por donde mi corazón, amor, amor, y esto suena como Hoy, 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 hoy Vamos, y así me gusta Una cerveza voy a tomar, una cerveza que no todos días se olvidaba y besó Y a aquella canta, y a aquella canta voy a dar Otra cerveza voy a hacer, otra canta, y no canta Sin esperanza, sin esperanza, también Y esto dice, porque no, de donde se quiere De donde se llama el amor, es donde se llama el amor Y en donde se llama el amor, es donde se llama el amor Y en donde se llama el amor, es donde se llama el amor Esa negra se amaña, piensa darme la caña Para gustar con sus amores, esa negra soledad La que no se llama el amor, es donde se llama el amor Y en donde se llama el amor, es donde se llama el amor Por eso te digo, negrita, linda, linda, linda Hay como se llama el de mi negra linda Para cantar con sus amores, esa negra linda Y en donde se llama el amor, es donde se llama el amor Y en donde se llama el amor, es donde se llama el amor En donde se llama el amor, es donde se llama el amor Y en donde se llama el amor, es donde se llama el amor Y las palmas, y las palmas, y las palmas de todos ¡Arriba y arriba! ¡Esto es una fiesta!